Me iré sin ti, me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Te juro corazón, que no es falta de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de amor. Te juro corazón, que no es falta de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Te juro corazón, que no es falta de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Te juro corazón, que no es falta de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Te juro corazón, que no es falta de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Te juro corazón, que no es falta de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Bueno Martínez, somos babies.